Mente sana en cuerpo sano, promoviendo estilos de vida saludable y mejorando entornos que permitan la activación de toda la familia, el Ayuntamiento de Tonatico impulsa la práctica del deporte en la unidad deportiva. Es una obra que se inició en el año 85-87 y se concluyó en 88-90 y es un espacio muy amplio, como usted puede apreciar, una cancha de fútbol empastada, donde hemos tenido encuentros deportivos de diferente índole. Tenis, frontenis, básquetbol y fútbol son algunos deportes que toda la familia puede practicar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días de la semana. Está muy bien y yo creo que han hecho mucho por esta unidad deportiva y me parece que está muy bien, viene mucha gente a visitarla, a hacer ejercicio y aquí vinimos un rato nosotros también. Que me gusta hacer ejercicio y jugar fútbol, que es el que yo ya aprendí y le metí gola a mi mamá cada vez. Además, cabe destacar que el mantenimiento ha sido pieza importante para su servicio, pues en recientes fechas el espacio alrededor de la pista fue mejorado. En esta parte donde estamos colocados había piedras de Tepetate y pues bueno, por muchas administraciones y años pues habían permanecido estas piedras, los que vienen las mañanas a correr son testigos. Y hoy, pues de verdad con el esfuerzo, la voluntad, pues es que ya no están las piedras, ahora tenemos libre el espacio y es lo que queremos invitar a toda la ciudadanía que haga uso de este espacio, porque sabemos que mente sana en cuerpo sano. Correr, trotar e incluso caminar será más sencillo para quienes gustan de hacer uso de la pista o complementar sus rutinas con otro deporte. Te invitamos a todos a que visiten la unidad deportiva de Tonatico, el pueblo con encanto, Tonatico los espera con los brazos abiertos. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!